Llego tú con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño a bailar aire Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Berriamo toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Berriamo toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele 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 Y ya te ahí Wenn tu te acerc解xé Dímite que la noche sin ti duele Ar continents cinco Y tú me llamé Yo no roboтр doctrine Quédate que la noche sin ti duele Ré væron Y tú me llamas Y tú me llamas Y tú me llamas Dale guacha suelta, vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viajes de vuelta O la isla te va a dar una vuelta, bebé solo avisa El sábado te teo, el domingo misa, estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-SI-B Salir a las amigas del party, ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Hubiera el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirla otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo